TREQUEQUE TRAQUETREO TREQUEQUE TRAQUETRE, TREQUEQUE TRAQUETRA TREQUEQUE TRAQUETREO TREQUEQUE TRAQUETREO La bicicleta en el callejón TREQUEQUE TRAQUETREO En el cochecito me duermo yo TREQUEQUE TRAQUETREO El tren me lleva a mi hogar TREQUEQUE TRAQUETREO La calesita rodando va TREQUEQUE TRAQUETREO La calesita rodando va TREQUEQUE TRAQUETRE TREQUEQUE TRAQUETRE TREQUEQUE TRAQUETREO TREQUE QUE TRAQUETREO TREQUEQUE TRAQUETRAO Magda ¿Qué Magda? Traqueque, traque, 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 ¡Gracias!